¡Vamos a todos los Cueños de Arbol! ¡Vamos a todos los Cueños de Arbol! Importante sobre Peñarol por Copa de Arbol de Arbol, aunque un poco tarde, porque ya está eliminado el conjunto santo, pero eso sí, concentrándose en el torneo doméstico. ¡San José! Luego de tener una brillante participación en la Copa Libertadores, los Santos solo se abocarán al torneo local, ya que ven complicado poder clasificar a una Copa Sudamericana. Sí, queríamos ganar, queríamos sacar esa racha negativa en Libertadores, en torneo internacional, así que contento por ello, pero también un poco triste porque la Liga ganó también de local y merma la posibilidad de pasar por lo menos a Sudamericana. Ahora se abocan al torneo local, a donde enfrentarán este fin de semana a Real Potosí. Pensaría en Real Potosí, partido difícil, complicado, pero San José está jugando bien, venimos en levantada, hace cinco fechas que ganamos partidos seguidos, así que bueno, seguir mejorando, seguir haciendo lo que el profe nos indica, creo que el equipo asimiló bien la idea del profe y bueno, tenemos que seguir haciendo eso para seguir escalando. Partido complicado, ¿no? Sabemos que... Fue difícil para nosotros, pero bueno, nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera, sabemos que tenemos un buen equipo y bueno, esperamos de un mediante estar en la altura de compromiso y conseguir otro punto, ¿no? Son conscientes que el plantel Lila será muy complicado por la posición en la que se encuentran. Sí, es así, están en una parte incómoda de la tabla, donde uno no quiere cometer más errores y el siguiente partido ya quiere cambiar la historia ganando los partidos, así que bueno, nosotros tratamos de hacer lo que venimos haciendo, estamos jugando bien, la idea futbolística es clara, los jugadores están brindándose al máximo, están dando lo mejor de sí para que el equipo pueda ganar, así que bueno, esa mentalidad tenemos que seguir manteniendo y en cuanto así estoy seguro que van a ser un gran partido y vamos a sumar. Por su parte, César Mena agradeció el respaldo de toda la hinchada santa en los últimos compromisos. No, pienso de que después de lo que pasó con Liga, obviamente me querían matar, ¿no? Pero sí que me apoyaron mucho, me escribieron y bueno, eso me ayudó mucho el partido con Bad Reddy, me apoyaron mucho y eso fue muy importante para mí, en el calentamiento me apoyaron, ya tuve más confianza y bueno, pienso que por ti ahí ya había ganado confianza y bueno. Gracias.